Oye, ya estamos de vuelta y tenemos una importante noticia que contar, porque se suma a nuestro equipo un nuevo amigo, un gran personaje, es rico. Es rico, es sano. Es sano, es elegante también. Así que vamos a recibir de inmediato y con un fuerte aplauso del equipo, al nuevo miembro, por supuesto, de Marinar Nuestra Casa. Alcopa, sí. Oye Luis, yo te quiero contar que este nuevo integrante que llega a nosotros en el matinal es para aquellas personas que quieren cocinar algo rico, que quieren cocinar algo sano. Y bueno, Alcopa para ti tiene una gran variedad de productos saludables. Tienen melusa, salmón, calamar, choritos, camarones y muchísimo más en distintos formatos y todos elaborados con las más estrictas normas de calidad. Haz tus pedidos en www.alcopa.cl o llama al 412508-428 y los recibirás en la comodidad de tu casa con el servicio Delivery para las principales comunas del Gran Concepción. También puedes visitar su sala de ventas ubicada en Avenida Gran Bretaña 955 en Talcahuano. Alcopa, la frescura que tu cocina necesita. ¡Oye! Vamos a tomar contacto inmediatamente con Rodrigo Navia. Rodrigo Navia, ¿dónde estás? ¡Gracias!